Especial dedicación para Rafael Alcántara que perteneció a las filas de la policía federal desde el refugio subterráneo, una lírica blindada Y yo siempre he de recordar que fui de la federal no rajaba pa'l topón, esa estrella la cortaba con honor Y yo siempre he de recordar que fui de la federal no rajaba pa'l topón, esa estrella la cortaba con honor Desde que era niño soñaba con ser soldado el ejemplo a seguir sin duda que fue su hermano por cosas del destino eso no se logró pero no tiro la toalla y busco en otra institución policía federal fue la que le abrió las puertas en el año 2011 fue iniciando su carrera división, fuerzas federales andando en la guerra segundo agrupamiento de los que no daban tregua se guapó como un guerrero para defender su patria y siempre lo demostró cuando andaba en la batalla anduvo por Sonora, Michoacán y Tamaulipas y en muchos más estados donde arriesgaba su vida E3 y el R15 sin miedo lo detonó y ese chulo M60 que tronaba en el topón para combatir el crimen delincuencia organizada a este policía le sobraban las agallas y yo siempre he de recordar que fui de la federal no rajaba pa'l topón, esa estrella la cortaba con honor y yo siempre he de recordar que fui de la federal no rajaba pa'l topón, esa estrella la cortaba con honor Rafael Alcántara el hombre del elemento él es originario del estado de México y en Toluca criado por eso le tiene amor nunca olvida sus raíces, tampoco su institución el uniforme azul y con la estrella en el pecho ocho años lo portó y orgulloso está de eso pero el sueño americano él quiso conquistar pa' brindarle a su familia una vida de calidad de nadie él se deja, es hombre de carácter fuerte nada lo doblega y tampoco nada lo vence con el sudor enfrente ha sabido progresar allá en las tierras gabachas donde es duro de verdad siempre llevar al recuerdo cuando ando vaya patrullando bien bélico y bien equipado combatiendo a los malandros por la sierra, por la ciudad, nunca rajaba para su trabajo todo un gran policía, youth por youth anda jalando y yo siempre he de recordar que fui de la federal no rajaba pa'l topón, esa estrella la cortaba con honor y yo siempre he de recordar que fui de la federal no rajaba pa'l topón, esa estrella la cortaba con honor una mención especial para sus padres que han sido su más grande apoyo y también para su esposa, Don Nancy Delgado y para su princesita, Mariam Allison también para sus hermanos, Herasgo, Teniente de Transmisiones para Rodrigo, Sargento II y para René, Policía Estatal de Tamaulipas sin olvidar unos saludos cordiales para el comandante Fragunso para Huicho, El Mucho, El Puyo y Laura también para Solano Vera sus hermanos de sangre azul y una mención especial para toda la familia Alcántara y Delgado Chávez con todo respeto de parte de Rafael Alcántara Sra. No, 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 no la Créo su beiden Sra. su ught